Teo, nos va en una selección, contanos en corto cómo va en el US Open. Teo, nos va en un pool más o menos de 30 a 35 personas dentro del pool. Y, naturalmente, Kiara hace un tremendo trabajo, ya que paso a paso va a ir subiendo su stop hasta llegar a la final. Naturalmente, la preparación que Kiara hace durante la preparación para el US Open está sublime y muy duro, ya que esta acta baja dos kilos y nos ha trabajado de mañana a cinco horas de madrugada para dos horas diarias en la mañana y tres horas diarias en la tarde. Que me necesita su preparación para lograr el objetivo que nos ha logrado en el US Open. Y, me tengo que remarcar también, de que es aquí está el primer viaje que Aruba logra una medalla en el US Open de ranking mundial. Es aquí está un campeonato donde está un G2. Naturalmente, ya Kiara, si sigue en Camila, que hasta ahora está llegando, está en el ranking ya para portar en el próximo año, Kiara por participar en el Grand Prix. Lo cual sería algo importante. Y, para ese motivo, nos quiere informar al Comité Olímpico, a diferentes instancias que está colaborando para lograr más pasos, de que los Open RUM Mundo son lo que hace realmente la facilidad para tener un espacio para pasar a las Olimpiadas. Ahora, un atleta está rankeado, que tiene el ranking mundial, naturalmente está allá a pase. Y, es aquí está lo que nos está tratando de trabajar con Kiara ahora. Ahora nos está yendo, después de Saki, que nos saca un resultado, diría, importante para la isla. Ahora nos está preparando el mes para el Open de Costa Rica. También, también está bueno de remarcar que Kiara está atleta clasificada para los Juegos de la Juventud, lo cual, en competencia quinana, está una competencia de preparación. Para nosotros, aquí con lo que pasa en septiembre, creo, en septiembre, lo cual, me está suponiendo que si no está pura de traje, de la manera que nos está haciendo Saki, Kiara lo está así, un resultado. A mí no saca la medalla, también saca, pero lo que sí está seguro que también hace, da un resultado. Desde aquí, a mí te desea que Kiara Ture éxito. A mí te espera que este Saki Tren de la manera que hasta ahora nos está haciendo, para que nos logre el objetivo de lo que está viniendo para Kiara.